Él conoce mis penas, le platico de ti Me va a dar tu condena, me enseño infeliz Ando echando mi alma, tu veneno es en mí Y tú, vas como su mara, destrozando por eso de entender Y yo, 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 ahogado en mi dolor Convertido en pedazos por el veneno Por el veneno de tu amor Y yo, yo, ahogado en mi dolor Miro al espejo y digo, ¿qué me está pasando? Por un amor fugaz, yo me estoy acabando No puedo mujer, borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo, imploro tu olvido Y por una vez dura, no merezco castigo Hasta con el alcohol, tengo que una amistad Él conoce mis penas Y el calismo de ti, me mata tu condena Tu bien sello infeliz Ando echando mi alma Tu veneno es en mí Y tú, vas como su mara, estos santos corazones Y yo, ahogado en mi dolor Convertido en pedazos por el veneno de tu amor Saludos a Pixel Records A toda la producción Excelente y yo, ahogado en mi dolor ¡Woo! Él conoce mis penas, le platico de ti, me mata como podrá, tu bien sello infeliz, has manchado mi alma, tu veneno es en mí, y tú, vas como sin nada, de esos altos corazones, y yo, 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 ahogado en mi dolor, convertido en pedazos por el veneno de tu amor, sí, el veneno de tu amor. Se llama, tus jefes no me quieren porque soy borracho, borracho. Y esta es, la máxima impresión musical, la alternativa con el de Acapulco, Lado Oscuro. ¡Oh, oh, oh, oh! Si yo te amo y siempre te amaré Es el hombre de Dios y yo un amo Que soy borracho y un loco también Pero no sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila, nada ni nadie nos va a separar Sonido So, 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 so La voz juro llegó La voz juro llegó Y saludamos al internacional sistema de audio Carmona Oye, cámbiamelo por ese Baila, nada ni nadie nos va a separar Baila, nada ni nadie nos va a separar Y el saludo para Gerardo Juárez Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien 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 Yo que maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Yo que más viciosa ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y el segundo va para el Estad de Lado Oscuro Para Charguito, vaya Andy Vente 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 Para Jorge Escorcia Chocotroco Vente Oro Venga Audio Sistema Carmona Vente Oro Vente Oro Vente Oro Vente Oro Con eso, cariño, el saludo para Las amigos Denso Castro y los parientes Saludos Denison En los nuevos parientes Venga Para mi compadre Paul El escándalo del maquillaje Allá para mi compadre Paul Que sale el camerino Me están maquillando Me están maquillando Me están maquillando Me están maquillando Mi compadre Paul Allá se encuentra el camerino La para Diego Mi sobrino ¡Diega! Paul Aérea Como te quiero ¡Diega! 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 ¡Lado oscuro, Diego! ¡Diega! 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 Cuando baila mi rumba cha-cha-cha Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los amores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha-cha-cha Y hasta parece que ando bailando allá En Acapulco En la costera Ahí en la banqueta Baila chilando Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha-cha-cha 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 Cha-cha-cha-cha Muy bien, muy bien. Esa es la gente trabajadora. La gente bendecida. Y los bailadores, ¿dónde están? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Hey! ¡Baila Henry Carrera! ¡Ayerito! ¡Solteras! 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 ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, 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 sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá! Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá! ¡Sá! No sé qué pasa, mi vida no sé qué pasa, me tiene desesperado Quisiera estar atrás, muy seguida de tu casa, muy seguida de tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que roba los corazones ¡Várenle mi tía! ¡Por eso es que no te quedo! Aunque te desato el libro con el dios ¿Quién es ese don que sabaltaer? 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 San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También acá buscó tiene De diferentes caritas Esa Marqueña de mi vida Esa Marqueña de mi amor Ya llegué, ya soy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya soy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar Sin hemos amanecido Ya los puedes retirar Esa Marqueña de mi vida Esa Marqueña de mi amor Esa Marqueña de mi amor Eso, mujer Arriba las solteras Arriba las solteras Vaya, mi tía Vaya, mi tía Vaya, mi tía Vaya, chaparrita Eso A la mar fui por Naranca O sea que la mar no tiene A la mar fui por Naranca O sea que la mar no tiene El que vive esperanza La esperanza lo más tiene Esa Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra Que le cierre un bucabaco Cuando se muera mi suegra Que le cierre un bucabaco Ay, por si quiere salirse Que le rasque más papagos A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Y el saludo va Para mi suegra Soledad Hernández Chole Báilale, chole Como te quiero Como te quiero Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido ¿Qué cosa? Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De esa boquita troncuda A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como le di un marinero Voy a dar la despedida Como le di un marinero Con mi sombra en la mano Y hasta pronto compañero A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Soledad Hernández Un aplauso para Henry Y para los bailadores También con mucho cariño Se lo merecen De verdad Están sacrificando el plato O será porque todavía no llega a la mesa Pero bueno Coman, cenen Coman bien ricos muchachos De verdad Pueden pedir doble Porque hay mucha comida Se mataron cinco cuches Tres Tres vacas Hay dos chivos Para los del grupo Y mi compadre Se encuentra acá En el estudio de maquillaje Mi compadre Sale pues Bueno pues viendo que Que están cenando Quiero Queremos arrollarlos Con un tema Un tema muy bonito Bueno un par de temas De lo que hemos grabado ya En la carrera escográfica Por cierto Quiero saludar Hoy acá A Eder Que se encuentra por acá De este lado Con Yasvereni Su esposa Bienvenidos Muchachos Y pues Ya No hay más Nos vemos el 22 Dios mediante Eder Ya te vi Porque brilló La pelona papi Pero Aquí Aquí te estoy viendo Ya nos vemos el 22 Saludcita pues Muchachos Tómenle Tómenle Mucho Tómenle Bien Tomen rico Así es Señoras y señores Sus amigos del grupo Lado Oscuro Bien contentos Por invitación Que nos está haciendo Nuestra casa productora Allá Pixel Records Para nuestro amigo Mike Y todo el equipo Del staff Muchachos Muchachas Gusto en saludarlas Aquí estamos Sus amigos del grupo Lado Oscuro Bien contentos También festejando Gracias hermano Festejando el cumpleaños De Henry Una persona Que bueno Se está Se está colocando En los primeros lugares En el top De lo que nos representa Como Como talento artístico Aquí en el estado De Guerrero Y que orgullo Que orgullo Que estemos nosotros Aquí Celebrando con él Compartiendo Su cumpleaños El pan Y la sal Aquí En su negocio Aquí el bajareque Sus amigos Del grupo Lado Oscuro Pues bien contentos Y agradecidos La verdad Vamos a A deleitarlos Con un temita romántico En lo que Están degustando De ese Delicioso Platillo Ahí nos guardan Siete Por favor Bueno Catorce Imborrable 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 Tenemos varias Vamos a echarle Un pequeño Un pequeño mix Para que En lo que Terminan de cenar Y ya nos arrancamos Con 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 todo lo bailable Por ahí Ya tenemos El chango Rasurado Acá digo Perdón Peludo Lo tenemos listo Bueno Si gustan También pueden Bailar las románticas Para todas las Personalidades Que nos acompañan Y que no nos Alcanzamos a mirar Por tanto Reflector Bueno pues Ahí les mandamos Un saludo A mi compa Ramón Pérez Que me escucha Desde su casa Ok Me está pidiendo Esta canción Mi compadre Este Paul Pero no me Necesito saber Para cuál Para cuál Para la del Así La que pinta Para la del maquillaje Para quién Se la dedico A la de Paul Para cuál Si Para quién De este lado Es que están pidiendo Una canción Que mi compadre Paul Ah por acá De este lado También acá También acá Están pidiendo Pero no alcanza A escuchar Échenle potencia Amigazo O mándenlo Anotado En un billete De 500 Imborrable dijo Si pero Están dedicándola Para alguien Ahí Imborrable Pero nada más No va dedicada Para Para la otra O para la de la casa Casa chica O casa grande Ok Para todas hay Dice Para todas hay Dice que para un vato Dice Si compadre Ahí te va Ah para mi compadre Mi compadre Yurixi Claro que sí Saludos a mi compadre Yurixi Que no me invitó A los 15 años Sale Con mucho cariño De los éxitos Del lado oscuro Con mucho cariño Éxitos románticos Más conocida Como Quiero 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 Para Monse Y para Uble Vaya doctor Nos vemos en el cumple De Nati Monse Cariño Me estoy volviendo loco loco Por tus besos Como te quieren tus muchachos Contigo hasta lo que es gris Lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres Para usted morenita Con mucho cariño Eres la rosa más hermosa De mis sueños Para la diputada Y soy el hombre más feliz Por ser tu dueño Y nunca pude haber tenido Algo mejor Si supieras Cuánto es el amor Que se acumula Aquí en mi pecho Eres la mujer Eres la mujer Que ha traído Alegría Que a mi hecho Quiero 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 Gritar Y a todo el mundo Que te quiero Para rosa Para rosa Que sobre todo Para mí Tú eres Acá está La mejor nota musical De mi canción Quiero 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 Amar Que aún Más Cada día Llenarte Llenarte De detalles Y alegrías Y sabes por qué Porque no hay nadie Más feliz En mi corazón Se llama Bonita La dedicamos A una De las mejores Maquillistas De Acapulco Para rock Para que me pites Una catrina Por favor Para tierra Con cariño Aparte De paul Bonita De todas Para mí Eres la más Bonita Y me gusta Contemplar Tu cabeza Caminar Bonita Porque seas feliz Voy a Contribuir Bonita Cuando No estás Todo mi pecho Es un hilo De tristeza Cuando estás Desde los pies A la Cabeza En que se falta Tu corazón Y tu pureza Donde Tú estés Allí estará La bendición De Dios Completa Por tus acciones Ya de la misma Te respeta Y por Amarte Mi pasión Está Desperta Tú me Consuelas Cuando Mi alma Está Marechita Me has Hecho Sentir El hombre Más feliz Más feliz Bonita Se llama Se llama Imborrable Se llama Imborrable De los temas De nuestro compositor De cabecera El maestro Elías Buzos Para que mando Mi reconocimiento A ese gran maestro Para mi compadre Por favor Que lo quiero mucho Dios te bendiga Haciendo Creí Que podía vivir Sin verte Pero sigues En mi verte Imborrable Eres en mí Sin ti Voy de fracaso De fracaso También Es muy notorio Mi ocaso Ya ve Que hasta mi estilo Perdí Y no Cada día Se oscurece Se ve Que mi futuro Esplandece Y así Ya no podré Subsistir Muy grande Es mi necesidad Cariñito mío Estar otra vez Dormido En tus brazos Y sentir tus apapachos Como lo hacíamos Ayer Ayer Que haces falta Quiero tenerte Nunca más Dejarte ir Te necesito Venir de vuelta Que me das ganas De vivir Es difícil olvidarte Imporrable Eres en mí Que haces falta Mucha falta Con cariño Con cariño para todos ustedes Fuerte el aplauso Para Henry Venga pues Familia sabemos que Que siguen cenando Siguen cenando algunos por ahí Pero rápidamente vamos a poner el ambiente Y ya yo creo que ya fue mucho comelitón Mucho Mucha comedera Por eso No hubo Mesas de dulces Porque se entretiene la gente Comiendo y comiendo Y comiendo Y que lásema que hay mucho Mucha música esta noche Mucha fiesta Mucho argüende Mucho relajo Muchas agrupaciones Ya está Acá en el camerino Les decía Mi compadre Baulo Aenza Que también va a cantar Ya lo están maquillando Bien bonito Porque De verdad Pa' que dé el gatazo Bueno muchachos Ya dimos chancito Para que Para que cenen Ya el que cenó Pues ya Ahora sí que Que bueno Provechito Ahí le encargamos Ahí le encargamos Unos veinte platitos Somos siete Pero comemos como Comemos como veinte Para ahorita acabando A ver si alcanzamos Ahí también Los muchachos de Pixel Records Tienen hambre Quieren cenar Ahí que le arriben Una agüita de horchata De horchata De jamaica De maracuyá Lo que sea es bueno ¿Verdad? Son tres Pero también comen como veinte Así que ya van Cuarenta platos Ahí por favor Especialmente para Mike Que así como está De grandote Que se ha de echar Unos cinco platos De barbacoa Vamos a bailar muchachos Lado oscuro vivo Eso machín Que se escuche machín Venga Que se vea Que estamos estrenando batería Venga Venga Eso 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 Venga primito Ok Y esta la voy a indicar Para todas las solteras ¿Dónde está la mujer en soltera? Levante la mano Las solteras Arriba las solteras Las que son fieles Levante la mano A todas las mujeres Que son fieles ¿Dónde están las fieles? Arriba las fieles Queremos saludar a todas Darles un reconocimiento A todas las mujeres Que son fieles Arriba las fieles Y los hombres fieles Y arriba las solteras Venga Pues a todas las solteras Siento decirles que Ya se casó el Huitlacoche Hoy se casó el Huitlacoche ¡Echale, chale, chale, chale bonito Que les va! ¡Azón de la capa mocha! La boda la celebraba En la selva de Coyote La boda la celebraba En la selva de Coyote Estaban los guajolotes Cantando de Ines Estote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el vitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estriado Cuando llegó el zopilote Y estaban en el estriado Cuando llegó el zopilote Pidiéndoles un garfarro Rolado, perro comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron Varios es abuimuimuinos Como no los invitaron Varios es abuimuimuinos Abajo de un callecito Había unos correcaminos Arriba de una asperota Estaban en una argüelota Estaban en una argüelota Echándose una gran tonta Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Desde el abuelo a Tobengo Dicen que era cien estrores Me dicen que soy arriero Porque le chifre y se para Si me evitan un sombrero Ya verán Cómo le para Ay, ay, ay Ay, ay Y ay, mamá Por vos Vamos Que borracho Vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que linda Desconseño Perdido Y por último Estoy tocada Y en ella Como le brinco Ay, ay, ay Y ahí mamá vuelvo ¡Chúpale, chúpale, chúpale, pichón! Soy de Benito Guerrero, donde se nominan olas Y busquen aquí a Mechola y que no tenga marido Para que sea comprometido cuando la traiga panzona ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá vuelvo Es que borracho vengo Que me siga la tambora Y me toque en el que elige Después el niño perdido Y por último está ahorita pequeña Como le brinco ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá vuelvo Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo No me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me das un gallo No me le raspo la muerte ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá vuelvo Por vos, por vos, que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que elige Después el niño perdido Y por último está ahorita pequeña Como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá vuelvo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tielo! ¡Ey! ¡Tielo! ¡Venganza a el sol! ¡Llevanza a la pista! ¡Venganza a la pista! ¡Lito! ¡Chelé, chelé, chelé, chelé! Tienen los mejores audios del sistema. Audios sistema de armona. ¡En qué ritmo! ¡Girro! ¡Y eso, 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 eso! Y seguimos bailando bien bonitos, con mucho cariño para todos ustedes. Los zapateados, los salvos que tenemos preparados con mucho cariño. Venga, 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 venga. Se llama, se llama clásico de clásico. ¡Puro guerrero! Y se llama el son de la rabia, dice. ¡Rico! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga, para el doctor Ulester! ¡Y para Monse! ¡Vale, muchachos! ¡Vamos a ver, dale, bonito! ¡Vale, Andalos, ahora! ¡Vale, Andalos, ahora! ¡Vale, Andalos, ahora! ¡Venga, venga! ¡Vale, Andalos! ¡Hierro! ¡Fuerza, camponales! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Venga! Y seguimos con un zapateado clásico de clásico para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Venga! Saludos a toda la gente guapa que está bailando. ¡Se llama Arriba Henry! ¡El más guapo de esta noche! ¡Venga y se llama el pábido Navido, dice! ¡Vale, Andalos! ¡Vale, Andalos! ¡Vale, Andalos! Y el cerro de la columbia porque ya se columbiaba se la acabaron juntos a la morra que llamaba que me vivió el pábido Navido donde está su esposa Navidad como uniendo ser vestido En el lago selvinario, en la ciudad, en el pavido nal y en el costo del surumpe Y el que quiera ser mi amigo, te toca tener, tener buena silla o buen caballo Voy a respirar para correr, bienvenido al pavido nal y en el que se pasa la vida Como viéndose el vestido, cargando selvinario, en la ciudad, en el pavido nal y en el costo del surumpe ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Y arriba nuestro festejado, que baila con Lado Oscuro! ¡Nuestro festejado, si baila no como otros! ¡Chingaos! ¡Marajo esta gente! ¡Venga pues! ¡Venga la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía! ¡Ay mamacita linda! ¿Para qué le dan de beber si ya sabe ni nada? ¡Ándale pues! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡No se deje, no se deje, tía! ¡No se deje! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ándale pues! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso mami! ¡Eso mami! ¡Dele recio, dele duro! ¡Dele recio, dele duro! ¡Ahora no se puede parar! ¡Ay mamacita linda! ¡Eso! ¡Si ya saben pa' qué! ¡Pues pa' qué! ¡Ándale pues mi tía! ¡Ándale! ¡Vamos a bailarle! ¡Se llama, se llama! ¡El sol de la Teresita dice! ¡Vamos! ¡Se le, se le, se le, se le! ¡Y eso mire! ¡Ya vale bailar acá arriba! ¡Aquí! ¡Baila moreno! 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 Ingeniero, si le puedes quitar un poquito de monitor al saxón. ¡Hable el micrófono! ¡Venga, gracias! ¡Baila moreno! ¡Y eso! ¡Baila moreno! ¡Baila moreno! S.O.T.V 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 Gracias, 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 gracias. El aplauso fuerte para nuestro festejado, nuestro quinceañero de esta noche. Ya al ratito le vamos a tocar su valse. Váyanse preparando todos, los padrinos, las madrinas, los chambelanes, porque en breves instantes vamos a coronar también, su baile moderno, allá con sus chambelanes, al centro de la pista con el chango peludo. Y a los que bailaron, bueno muchachos Que bueno, que bueno, que están disfrutando de esta bonita Nochecita, sabrosa Un poquito de calorcito Los amigos del Grupo Lado Oscuro bien contentos Aquí en este escenario El Internacional Sistema de Audio Carmona Para el saludo fraternal de parte de todos los grupos Los chavos del Grupo Lado Oscuro muchachos Ahí está Venga, gracias ingeniero Gracias, seguimos, seguimos con más música, claro que sí Seguimos felicitando al cumpleañero Y deseándole lo mejor Que esta noche se la pase Y se la siga pasando de lujo Venga pues Andale pues Vamos a pasarle pues con más música Saludos, saludos, saludos ahí a A todos A todo el personal, a todos los muchachos acá del bandeño Con mucho cariño Para todo el bandeño y mi compadre Paulo Aeza Que ya se encuentran por allá los muchachos En el camino les dije Júntense con mi compadre Y en cada ocasión nos van a maquillar bien bonito Venga pues ¡Sale! Ya se está preparando por acá El bandeño Bueno por ahí Nos están pidiendo un temita Nos están pidiendo un temita acá Que nos está poniendo a medio a parir cuates Pero ahí le va compadre Lado oscuro le toca de todo en su pachanga Lado oscuro no se raja Y ahí le va compadre A ver qué tal nos sale Esta improvisación Ahí le va compadre También le vamos a grabar en el próximo disco Lado oscuro Ahí le va Esta va para May Y para toda la producción Pixel Records Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Este no es mi corazón rojo Porque este mañana voy a encontrar Ya no sé disimular Ya no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti me va a encantar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi mala pedida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Con amor Con amor Con amor Con amor Perder mis ojos cuando bailes Sentí mis besos en el aire Fue suficiente para convencer Fue suficiente para convencer Bebé Que si te vas Te buscaré que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Ya no tengo y vuelvo a dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Al venir Quédate volver Y al venir A encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres mi vana perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Con amor Con amor Y no se va Y no se va Y no se va No se va Para Henry De parte de su amor platónico Venga esta canción La vinieron a pedir para ti Henry Con mucho cariño Te la dedica a tu ex ¡Sale! Bueno por ahí ya le vamos a dar La primera y la segunda llamada Al chango peludo Por favor para que Se vayan preparando Primera y segunda llamada Después de este pequeño Mixecito de cumbia Que tenemos para todos ustedes La cumbia barulera Despuesito de este mixecito Nos vamos a arrancar ya Con el chango peludo Damos primera y segunda llamada Ahí viene la cubeta de chela Gracias compadre Gracias hermano Acá de ese lado ¡Hey! ¡Hey joven! ¡Hasta! Vamos a la pista pues Aprovechando que Que mi tía no se sienta Y quiere seguir bailando Por ahí La tía Le pusieron toda la pila Esta noche Se la cargaron toda Muchachos Venga Carga rápida Le dieron a la tía ¡Vamos a bailar! Pues se llama Se llama Pobrín ¡Cumbia barulera! ¡Dice! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, venga a bailar La cumbia barulera ¡Venga, venga a bailar La cumbia barulera Báilemos en la rama Veniendo cuando vela Báilemos en la rama Veniendo cuando vela Báilala, báilala Báilala, mi negra Báilala, mi negra Báilala, báilala Báilala, mi negra Apriétala y apriétala La cumbia baronera ¡Hey! Cuando yo baile esa cumbia Me olvido de la pena Como yo baile esa cumbia Me olvido de la pena Porque tiene esa brosura La cumbia barulera Y tiene esa brosura La cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, mi negra Muestre la que múmena Báilala, mi negra Pero báilala, báilala Báilala, mi negra Apriétala y apriétala La cumbia baronera La cumbia baronera ¡Ahhh! ¡Hickles! ¡Ahhh! ¡Hickles! ¡Ahhh! ¡Más! ¡Ah! 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 Ojitos mentirosos no me mide, tu mirada tierna me enloquece, y ese tu mirada se parece al retiente sol que amanece y el que mete tus ojitos y ya mira que bonito y mi corazón se hace pedacito y mi corazón se hace pedacito y el que mete tus ojitos y ya mira que bonito y mi corazón se hace pedacito y mi corazón se hace pedacito Se veré, se veré Baila, baila, baila Para empezar de producciones, producciones Pisa el récord, pisa el récord Con cariño, con cariño para ti Báilale, báilale, no te caes, no te caes Y tan mentirosos no me pides Tu mirada tierna me enloquece Y ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Y él te mete tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y él te mete tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Ojitos mentirosos no me pides Tu mirada tierna me enloquece Y ese tu mirada tierna me enloquece Y ese tu mirada se parece Y ese tu mirada tierna me enloquece Y mi corazón se hace pedacito 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 Y ese tu mirada tierna me enloquece Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto, ¿para qué se te la cierra? Si tengo un corte de pantalón, cosa es tan fría, como la nieve al mi alrededor Cosa es tan blanca, que ya tiene que hacer Nos levantes de cereba con la lluvia dos horas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vino horas, como un perro Y conmigo se me miró, se me dijiste no Me estás mojado, ya no te quiero ¡Al, al, al! ¡Vamos! ¡Za! ¡Vamos a bailar! La noche de cereba con la lluvia dos horas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vino horas, como un perro Vino horas, como un perro, se me miró, se me dijiste no ¿Tú estás? Tú estás tan blanca, que ya no sé, que ya no sé, que ya no sé, que ya no sé, que ya no sé ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vino horas, como un perro Y cuando llegaste bien, llegaste bien, llegaste bien, dijiste no Tú estás mojado, que ahora no te quiero Rico, fuerte el aplauso para Henry Carrera Ahí estamos muchachos, ahí estamos sus amigos de Grupo Lado Oscuro Bueno, por ahí la segunda llamada, tres cuartos para el chango peludo Por ahí estamos viendo a nuestros compañeros, ahí anda Marquitos Marquitos Gallón, por ahí lo vimos, saludos hermano Pero está detrás de la palma por ahí, hasta allá hermanito Saludos carnalitos, saludos, festejando aquí con el buen Henry Bienvenido, bendiciones para todos ustedes, ahí estamos en el Grupo Lado Oscuro Para todo el ambiente musiquero que también de este lado Los chavos de la banda de nuestro compadre Paulo Eza El bandeño, el calor bandeño que ya también Estamos dándole la primera y segunda llamada compadre Ya dejen de chelear, acabando el chango ya Acabando el chango, ahora sí ya les va a tocar muchachos Y por ahí también viene Cristian Cristian Y su corazón latino Va a haber mucha mus... Cristian Nodal también Pero pues ni bailan, ¿para qué quieren a Cristian Nodal? ¿Para qué sirve? Ok Sale pues Lo bailamos pues con mucho cariño Esta canción Nos la pidieron desde que llegamos El chango, por favor Que si vino el chango, sí, trajimos al chango Nomás que pues este... Y bien peludo Lo traemos en una jaulita acá Ya no se usa peludo Ya no se usa ¿Cómo se usa? Pelón Moicano, una rayita en medio así nomás Así estético Bien peludo Es una rayita de cano Ahí está mi hermano Con aceitito para que brille la pelona Sale pues mira, vamos a bailar Venga, venga, venga Vamos a bailarlo Se llama, se llama, se llama El chango El chango peludo dice El chango peludo Y ahora sí Adárense conmigo El chango peludo Marín tiene un chango Y cuando lo saca Lo pone a bailar Marín tiene un chango Que es al negro Y cuando lo saca Lo pone a bailar Cuando va pa'l party Tiene fin de semana Y a toda la gente Le empieza a gritar Cuando va pa'l party Viene fin de semana Y a toda la gente Le empieza a gritar Mueve, chango peludo 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 El chaco goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El chaco goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El chaco goloso se come su banana Que de palo a palo no lo puede parar Cuando va pa'l party en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar El chaco goloso se come su banana Y 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 el chaco goloso se come su banana Ok, a ver, venga, a ver, venga, pues, venga, vamos a, a ver, a ver dónde está Henry, dónde está Henry Carrera, a ver, que baile Henry también con la tía ahí, a ver, dónde están las solteras, a ver, que vengan las solteras, a ver, órale, dónde, dónde está Henry, a ver, dónde está Henry, no lo vemos, a ver, para que baile con el chango peludo, órale, el cumpleañero, vamos a bailar, a ver, una soltera, a ver, las solteras, queremos dos solteras, a ver, Chango, a ver, invita a una chica que esté por ahí cerca, invita una chica, una chica soltera, a ver, ah, que pase Ron, que pase Rauch, a ver, a ver, Chango, allá, allá está Rosa, a ver, invita a Rosa, allá, allá de aquel lado, órale, Rauch, venga, venga, Chango, después ella nos va, después nos va a maquillar a todos también, venga, sale, ok, pásale, ahí está Henry, ahí está Henry, venga, híjole, pero ya se quitó los billetes, no, pues entrenamos al Chango para que te tumbara, ok, ahorita vamos a poner uno nosotros también, venga, sale, a ver, Chango, a ver, enséñales cómo se baila la gelatina, por favor, enséñales, a ver, viendo para acá, por favor, viendo para acá, a ver, te será ok, ok, viendo para acá, Henry, viendo para acá, Ron, pónganse ahí a un lado de, de Chango, a ver, tía, no me la pongas atrás, porque le vas a tirar un pedo a la tía, por favor, Chango, se te sale un pedo y la vas a botar hasta allá a la tía, venga, ok, a bailar la gelatina, ahí se es, dos, dos, tres, y... mueve la gelatina, mami, mueve la gelatina, mueve la gelatina, a bajito, ah closed cloud moviendo todito, abajito, 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 moviendo todito, y mueve la gelatina mami, mueve la gelatina, mueve la gelatina mami, mueve la gelatina, abajito, 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 moviendo todito. A ver Chaco, a ver que se pongan viendo para allá porque allá están las cámaras, ok, ponte ahí adelante, ponte ahí con ellos Chaco, ponte ahí con ellos Chaco, venga, venga, eso, a ver, pon también a un lado tuyo a Ross, a ver Ross, ponte adelante, ponte adelante Ross, a ver que se, eso, a ver, órale también la tía, eso, hija de la venida, sale, venga dice, a la cuenta de tres, a ver, pero Chaco, enséñales que tiene que ponerse agachaditos, ok, tiene que ponerse agachaditos, a ver que pase, que pase ese morenito, si, 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 que pase ese morenito, ok, que pase, ay mamacita, es primo hermano, si, es su primo hermano del Chaco, se parecen, se parecen, ay mamacita, a ver, a ver, ay mamacita, a ver, ay mamacita, primo hermano, ay mamacita, pensé que era Charmin, venga, sale, a ver, órale, invítalo, por favor, ponga ese chango, enséñales como, agachaditos, a ver, todos agachaditos, a ver, Henry, Ross, a ver, ese, el morenito, agachaditos, por favor, todos agachaditos, chiqueque, por favor, chiqueque, pues para que me entiendan, eso, 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 venga, chiqueque, ok, ahora sí, a mover la gelatina, la cuenta de tres, dice, yo, dos, yo, dos, tres, y, mueve la gelatina, mami, mueve la gelatina, mueve la gelatina, mami, mueve la gelatina, abajito, uy, abajito, uy, abajito, moviéndonos toditos, abajito, uy, abajito, uy, abajito, uy, abajito, moviéndonos toditos, ok, y ahora todos a bailar con el Chaco Peluto, dice así, mueve el Chaco Peluto, 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 mueve el Chaco sacudelo 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 muéveme chaco peludo eso 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 chaco tú si sabes tú si sabes muéveme chaco peludo ahí y eso chaco acargo la tía venga pues y eso chaco abrazo y beso para el cumpleaños hey gracias un aplauso para Henry para la mejor maquilliza de Acapulco eso y para mi tía la mejor bailarina del mundo sí que sí comprobado tiene mucha pila ok ok a ver estamos llegando a la época final y este por ahí por ahí vamos a invitar a a a marco gallón marco aceptas un 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 palomazo aquí con la oscuro es que la gente quiere escuchar donde estuviste un aplauso por favor para marco gallón que no se la jale marquito siempre siempre ha sido sencillo a ver quién quién no ha bailado esa canción quién no ha cachondeado esa canción quién no ha llegado hasta el motel por ese rolón quién no a ver yo sé que varios de aquí la han dedicado varios de aquí se han enamorado con esa con esa canción y por cierto mi compadre mi compadre paul por cierto mi compadre paul enamoró una chica con esa canción a una a a a a una docena dice acá mato acá atrás hay remarquito hombre chihuahua un grupo que nos da mucho orgullo a nosotros al lado oscuro porque los nosotros eh casi casi ahí vamos eh con cuando iniciaban con sabroso y caliente en sus inicios pues ahí luchábamos también nosotros en las mismas estaciones de radio cuando el bodeguero los los presentaba ahí en sus programas eh y también lado oscuro estaba iniciando con el con el veneno de tu amor grupos contemporáneos que bueno ahorita pues de verdad están en el top los muchachos del sabor y aquí está marquitos en el escenario un aplauso fuerte para marquitos que va a cantar con lado oscuro no viene pedo no no es cierto señor y señores vamos a vamos a a cantar a tocar ese tema para que canten la voz más sonada con los sonideros ahora oye oye si es cierto hablaste de algo chido el del bodeguero hace muchos años eh que yo los veía al lado oscuro y decía estos cabrones cuando estaba el veneno de tu amor andaban de mayates andaban de ya no es cierto échale pues dice ándale pues es el éxito el éxito de los del sabor se llama ¿Dónde? ¿Dónde estuviste? para mi hija Henry Carrera con mucho cariño sabes que te amo que te quiero mucho un placer amigos del lado oscuro que siempre progresimos con su música y sus éxitos tanto oscuro no más tantito para Diego Orlando que le gusta mucho esta canción no sé qué sucedió solo me cautivó su forma de cuando escucho mi voz al cerrar la puerta somos solos tú y yo el tiempo ocho el tiempo ocho pasa para los dos y es que me gusta tu manera de ser se adapta bien con la mujer que soñé donde estuviste donde estuviste mi vida no lo sé y tu mirada me enloquece amor no lo sé 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 existirá ven abrázame dame un beso Yo te amo Para Henry Carrera En tu cumpleaños, felicidades Henry Que Dios te permita mucho Y es que me gusta tu manera de ser Se adaptaba y con la mujer que soñé ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece amor Por tocar tus pechos cuando hacemos el amor ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Solo sé Que te amo Y que contigo quiero estar No lo sé Si mañana Este amor existirá Ven, abraza-me Dame un beso Yo te amo Ven, abraza-me Dame un beso Yo te amo Ven, abraza-me Dame un beso Yo te amo Gracias Un aplauso para Marco Gallón